¡Oh! ¡Ay! 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 César Calígula, no temas, ya faltan menos. ¡Menos! ¡Pero si acabamos de empezar! ¡Tengo miedo! ¡Fuera, asesina! ¡Que la empalen viva ahora mismo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Sanguinaria! ¡Echarla a los leones! ¡Ahora mismo! ¡Rápido! ¡Ay! ¡A esta también! ¡Que le corten la cabeza! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora tú! ¿Qué? ¡Voy directamente a que me crucifiquen! ¡Y una mierda me cogerán! ¡Un mensaje urgente! ¡Ave César Calígula! ¡Un mensaje urgente! ¡Lelo! ¡Oh, gran César Calígula! Las tropas romanas victoriosas llegan a la capital del imperio después de someter a una nueva tribu bárbara de Germania y te traen como rehén a la bella princesa Virguita, que según dicen es virgen. ¿Qué han dicho que es? ¿A qué dice virgen? ¡Vale, vale! ¿Quién es el responsable de este regalo, eh? El centurión veterano es el que se ha encargado del traslado de esa mujer a Roma y no pone más detalles. ¡Sigue, sigue leyendo! ¡Es muy interesante! ¡Vete! Pues a mi modo de ver creo que es muy interesante el asunto este de la Virgen. De todas formas, si solo es una mujer, no creo que pueda interesarme demasiado. César Calígula, ¿quién sabe? ¿Has amado alguna vez a una virgen? ¡No! ¡Realmente! ¿Cómo es una virgen? Pues creo que me parece que en vez de tenerla así, la tienen así. ¡Vaya!